Parte de nuestra cultura, la mezcla de sabores. Ceremonia ante el fuego que cocina para el placer de nuestros paladares. Reunión, mesa y algo para beber. Recetario Atardeceres 2020. Un gusto todos los viernes. Pero qué lindo es darles algunas recetas. Después lo pueden ver mañana en nuestro canal de YouTube. Rollo de carne con hojaldre. Muy rico. Atardeceres 88.5 FM en YouTube. Nuestro canal nos pueden seguir y también van a ver esta receta para que la pongan en práctica. No sé, 24 o 31. ¿Cuándo cocina usted? Nunca. Pero depende cómo esté el tiempo. ¿Eso se come caliente o frío? Vamos a darle la receta y usted decidirá. Ok, dale. Va a sacar números la señorita directora. Y Cari también. Nuestra operadora también. No creo, ¿eh? No creo, no la veo muy entusiasmada. No, mira para abajo, mira para abajo. Se te va a la cara. Bueno, vamos a empezar. Es para cuatro comensales. Después esto lo pueden multiplicar y hacer para más. Mi cena de Navidad justa. Cuatro somos. Igual, bien. Una hora treinta te va a llevar, tranqui. Opa, dale. ¿Mucho es? Sí. Bueno, y es el plato principal. Ah, eso es bueno. ¿Está bien? Pueden hacer con entradas y esas cuestiones. Bueno, vamos a arrancar con todos los materiales, materiales no. Escucha, la mise en place. ¿Qué? Toma, estoy mirando mucho Masterchef. Mise en, mise en place. Todos los, las cosas que sé. Los ingredientes. Listo. Listo. Va, no escupa. Bueno, perdón. Vamos con los ingredientes. Sí, la mise en place. En principio va a estar en dos partes. Ok. Primero, vamos con los ingredientes generales. Una lámina de masa de hojaldre que después le vamos a dar cómo hacerla. Ah, ¿no podemos comprar la que viene hecha? Que viene en dos. Sí. Y hay cuadradas también ahora. ¿La viste? ¿Usted compra de hojaldre? Se compra hecha. Te viene... O sea, quiere poner una pascualina. Como la tap. ¿Una pascualina? Sí, es re genial. Porque aparte vienen con rectangulares ahora. Bueno, compren esa. No le vamos a dar la receta porque yo traje la receta para hacer la masa. Para hacer la masa, ¿no? Mucha manteca. No, está buenísima porque aparte te vienen dos y haces dos arrollados. ¿Cuadradas vienen ahora? Cuadradas vienen, sí. Nunca vi. ¿Dónde? En Castellar, mamá. No, hay cuadradas. Hay redonditas más pequeñas. Hay. Hay. Redonditas pequeñas y las conozco. Sí, y no de empanada, ¿eh? Como un intermedio es. ¿Entendés? No, sí, sí. Para tartita. Claro, para tartita eso. No sé qué sabía. Pero no entiendo. Sí. Porque es para tartita. Yo no la había visto nunca. Me encantó. Y de hojaldre. Claro. La compro a veces. Sí, sí, sí. Individual. No, no la había visto nunca. Y cuadrada solamente en boutique de Castellar. No, cuadrada también. No, 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 no. ¿Dónde hay? Nunca vi. En el abastecedor, vi yo. En Ituzangó no vi nunca. Bueno, le voy a sacar fotos mañana. ¿Usted dijo la marca recién de vuelta? No. Pero no diga marca. No, no. Ah. En el señor abastecedor de que me trae la mercadería. Abastecedor es una persona que trabaja abasteciendo. Todo el mundo sabe de qué está hablando. ¿De qué está hablando? Oscar sabe de qué está hablando. Perdón, Oscar. Bueno, eso se puede cobrar. Constanza Hay. Lo que está haciendo usted se puede cobrar bien. Pero no se hace gratis. No, bueno, le pido perdón, Oscar. No a vos. Bien. Entonces, ¿compramos esa? Sí, 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 sí. 500 gramos de carne picada mixta. ¿Mixta? Sabía. Especial y la común. Común, especial. Puedes hacer una mixta de ellas. Ok. 250, 250, puede ser. Pero esto lo podemos, repito, es para cuatro personas. Obviamente, multipliquen si quieren hacer para ocho o para doce. Claro, usás las dos tapas que te vienen rectangulares en el paquete. Perfecto. Vamos con 100 gramos de panceta picada. Upa. Bien. Vamos con 100 gramos de queso rallado o trozos. Para rallar. Rellanito. Ah, pero el rellanito así, cuadradito, ¿lo quiere cortado? A mí me gusta el pedazo y lo rayo. Claro, gruesito. Veo que el rallador... Descubrí que el rallador tiene como cuatro lados. No sabía. No sabía. Cuatro lados tiene, ¿entendés? Sí. Uno te corta en lonjas, el otro te corta en servíes, cari. El otro te hace como el que compras. El otro te lo hace como las cebras. El chabón que lo inventó se está revolviendo en su tumba. ¿Entendés? Y el otro es para la nuez moscada. Tomá. ¿Y después? No, y después ya está en cuatro lados tiene. Ya te dije los cuatro. Increíble. Pero los redondos, ¿cómo hace usted? Ay, redondos. Mi mamá me regaló uno rectangular. Bueno, bien. Vamos también con dos huevos. ¿Dos huevos? Un puñado de sal. Una pizca de pimienta. ¿Estás sacando los huevos? Sí, sí. Dos cucharadas sopiras de pan rallado. ¿Está bien? Y ahí se me complica el costo, pero dale. ¿Por qué? Porque yo compro el paquete de medio kilo. Pero lo guarda. ¿Cuánto le vale el paquete de medio kilo? El yurrorro. Sí. Y saca dos cucharadas. Ok, querés que te haga la proporción. Como el de los dos huevos. En vez de media docena. Claro, ¿cuánto vale la media docena? Dividilo por seis. Y ahí. Oh, para todo eso ahora tiene que ser. O puedo prepararlo para mañana. Ok. Para que no piense más. Dale, dale, dale. Bueno, también un puñado de perejil. Ajá. ¿Correcto? Sí. Bueno, ahí vamos. La planta. Exacto. Ahí vamos con los, todos los ingredientes. Sí. Yo traje acá. ¿Cómo hacer una masa hojaldre? No, no, no. Pero hagamos como yo digo. Hágame caso una vez. Una. Una solita. Por eso, por eso. Nos paso de largo y vamos. Si no consigue la cuadrada, compre la redonda y le da con el palote hasta que quede rectangular. Claro. Pero no sé, después le queda hojaldrada. Sí, queda, queda rico. Queda rico. Se me caso. Le hago caso. Le hago caso. Bien, vamos con los pasos a seguir. A ver. Señora, por favor. En principio, preparamos los ingredientes para hacer este rollo de carne. Con pasta, ¿sí? Con pasta de hojaldre. Así se le dice. En un bol pondremos la carne picada e iremos añadiendo todos los ingredientes y mezclándolos. Reservemos un huevo. Ok. Una vez que está todo el relleno del rollo de carne molida con hojaldre mezclado, lo dejaremos reposar un rato en la heladera. Bien frío tiene que estar. Exactamente. Muy bien. Enrollaremos el rollo de carne picada en film. Ah. Esto también póngalo. En el costo. En el costo. Eh, transparente para darle forma de rulo. Ah, escuchás. Eh, sí, entendí, dale, ¿no? ¿Entendiste? No, claro, pues, yo lo iba a enrollar con la masa derecho. Se puede, no está mal. Ajá. Pero acá la propuesta es del film. Si no tenés film, hacelo ya directamente, ¿no? Sí, sí, aparte nos ahorramos un material. Pero después te sirve para otra cosa el film. No podés reutilizar el film. El Vitteltoné del 25 que te sobra. Sí. En el bol. Sí. Le ponés el film. No, yo tengo tupper con tapa. Disculpame. Pero el bol es sin tapa. Si vos lo hiciste en un bol. Bueno, porque lo estás poniendo en una ensaladera. Pero lo dejás ahí porque el bol lo vas a seguir utilizando el otro día, el 25 al medio día, ¿qué comés? Bueno, ponga metalizado, ¿no? El otro. Es metalizado. ¿Cómo se llama? Sí, de aluminio. Sí, es aluminio. Ponele ese. Perfecto. Bueno, está muy bien. Dice, a ver si estamos bien. Lo enrollamos para que quede la carne envuelta en hojaldre y cortaremos un poco los laterales. Queda todo redondo, cilindro. Perfecto. Y le cortás las puntas para que quede bien cilindro. Claro, tipo almendrado, ¿viste? Yo lo meto ahí un poco, lo acomodo. Claro, así meté para adentro, total, la carne se acomoda, ¿viste? Bien. Dice, con los trozos que hemos cortado de los lados adornaremos el rollo de hojaldre relleno de carne picada. Acá lo que está diciendo es el hojaldre mismo, la plancha. Claro, no, pero acá estamos hablando de otra cosa. Está muy bien. De ponerle una hojita así, como una ramita. Le recortás. Es para maestra jardinera. Es una cosa de loco. Bien. Dice, batimos el huevo que tenemos reservado, agarramos con una brocha pequeña de cocina. Sí. Pincel. Sí, con los dedos. De cocina y pintamos todo el hojaldre. Hermoso, porque queda dorado. Y si vos le hiciste una decoración, resalta. Con las florcitas. Claro. No, yo me imaginaba una... Yo le voy a hacer un Papá Noel. No, no, yo... Va, dale, tómatela. Yo, vos... No, yo me imaginaba una ramita con hojas. No sé por qué me vino mi reda. Verde y roja. No, si estamos con hojaldre. Ah, hojaldre. Bueno, dice también, eh... Metemos el rollo de carne al horno con hojaldre a 180 grados. ¿Le llega a su horno a 180 grados? No, me están dando mal. 160 por ahí. No llega, no llega, eh. Bueno, calculemos cuánto nos llega el horno, cuánto calienta el horno para después el tiempo que tiene. 180, ¿cuánto tiempo? Dice, tapándolo con una hoja de papel de plata. Ay, ¿viste que aparecía? Bien. Durante los primeros 15 minutos. Es para que se queme el hojaldre y se haga la carne, porque la carne está cruda. Vamos. Pasando este tiempo, quitamos la hoja de aluminio y dejamos que se termine de hacer en total unos 40, 50 minutos según el horno. Claro, porque se tiene que cocinar todo eso. Exacto, si te queda crudo en el medio es un arrodillo. No, no, aparte la carne picada hay que cocinarla bien. Bien, tiene que estar bien cocida. Cuando esté dorado, sacamos el rollo de carne con hojaldre, lo colocamos en una fuente para servir y listo, a comer. Es muy rico eso. Estamos. Por favor, dígale a todas las personas de todo el mundo que escuchan Radio Nueva Argentina, ¿cuánto les sale esto para hacerlo el 24 o el 31 en su casa? Una hora y media, repito, para cuatro comensales y pueden multiplicar estos datos que les damos para hacerlo de más personas. Pero cuatro abundantes, ¿eh? ¿O no? ¿No? Yo me como medio. No, bueno, pero estás comiendo mucho. Sí. La pandemia te está haciendo comer. Mal. Bueno, 500 pesos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, ni me mira. Ni escucha el programa, no te escucha más. No, no, no te escucha más. ¿500? ¿Vos decís que 500 pesos? Sí, sí. Preguntemos a los oyentes. ¿Cuánto está el kilo de carne picada, señorita? Lo que está el kilo de carne. Depende de la carne que yo quiera picada. La especial, ¿cuánto está? No, me dijiste miti-miti. Sí, pero la especial, ¿cuánto está? 400 pesos. Y pico. Y pico. Ah, entonces un poquito más. ¿Y la común? Que es a sotillo, que es la mezcla de lo peor. Claro, tiene más grasa. Sí, obvio. Eh, 300, 80. 400, 400. O 380, ¿ves? 400. Le dije bien. No, porque menos nunca es menos. Bueno, 700 pesos. ¿Querés que redondemos en 700 con todo lo demás que le pusimos? Bien, la panceta está cara. Está cara, pero podemos reemplazarla. Te voy tirando tips por paleta, que queda rico. Y al medio le podés poner unos huevos duros. Queda maravilloso. Mi papá lo hacía eso, pero no le ponía ese nombre que dijiste vos. ¿Rollo de carne? Sí, no sé, como le decía a mi papá, le decía más fácil que vos. Pero lo hacía y le ponía como huevo adentro y vos lo cortás y te queda el círculo de carne y en el medio el huevo. No, es buena, ¿eh? Ah, si empezás a tomar mis tips, vas a salir bueno cocinando. Bueno, 700 pesos, entre 500 y 700 pesos dice Constanza Gey, este plato para disfrutar. Bueno, en este momento, ¿cómo se va el tipo? Gracias.